¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda, people? Acá la diosa del sol. ¿Qué onda, people? Sí, soy yo, la pelotuda de siempre. ¿Y por qué tengo esta skin? ¿Por qué estamos en un barco encallado? ¿Y por qué hay un loro? ¿Por qué hay un loro? ¿De dónde saliste, Charles? ¿De dónde saliste, Charles? Si no se dieron cuenta todavía, esto es una nueva serie que quiero empezar. Survival de Minecraft. ¡Wow! ¡Qué novedoso! No, 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 es que me apetecía... Me dieron ganas de empezar alguna serie así. En survival, media cortinga. Corta, comillas. Y no sabía de qué hacer, así que tenía un mundo con esta misma semilla. Que había empezado con una temática parecida. Y ahora la estoy haciendo de nuevo desde cero. No, igual no había explorado nada. En el anterior había hecho... Había tal un par de árboles, había hecho una casita, había hecho un poquito de minería. Y hasta ahí se quedaba ese mundo. Pero voy a pasar a explicar ahora la Wimpy del futuro. Va a pasar a explicar qué es lo que voy a hacer en esta serie. Esta es una serie survival en la que soy una pirata varada en una isla con mi loro Charles. Todo va a suceder dentro de un cuadrado de mil por mil rodeado por barreras, donde todo es océano, salvo por un par de islas que puedo navegar y explorar. En total hay 17 barcos piratas, 2 cofres del tesoro, 3 templos acuáticos y muchas. Pero muchas. Pero muchísimas. Demasiadas. Ruinas marinas. El objetivo es construir un barco pirata para poder navegar más allá de la barrera y volver a tierra firme. Pero antes hay varios objetivos a conseguir. Antes de poder zarpar a tierra firme, de vuelta voy a tener que completar todos estos objetivos. Algunos de estos objetivos son opcionales porque dependen del spawn de ciertos mobs. Pero yo creo que voy a poder conseguirlos todos. Y para los interesados, el resource pack que uso es DocuCraftLight y la seed es de la 1.14 y se llama BillionRain o 12.82.67.71. Y la saqué de este post de MinecraftSeedHQ. Ahora sí, volvemos con la Wimpy al pasar. Ok, y sin más dilatar, vamos a empezar a hacer algo productivo. Como por ejemplo, abrir este cofre. Y tenemos TNT. Tenemos zanahorias. Tenemos un mapa... Un mapa del tesoro. ¿Para qué tiene esto? Voy a salir a respirar. No vaya a ser que me muera. Ah, tengo un contador de muertes. No es muy importante morirse, pero es divertido saber. Ah, me morí 48 veces. En los que va de los dos capítulos. Qué genial. Tengo TNT. Zanahorias. Esto nos viene re bien para plantar, para no comer puramente trigo y peces. Hay que tener una dieta balanceada. Un mapa vacío que voy a abrir ahora. Me voy a ir al centro de la isla. Para abrirlo. Porque mi barco encalló. Estoy en esta isla desértica. Y tengo que encontrar la forma de salir. Y me lo abro en la esquina. Ay, odio cuando pasa esto. Tipo, ¿te queda en la esquina el mapa? No podía estar un poquito más en el centro de la isla. La concha, la lora. Carbón. Me va a venir bien al principio. Carne podrida. Me la voy a tener que pasar por el orto, pero bueno. Charles es mi compañía para no morir de soledad. Y porque todo pirata tiene un oro también. Bueno chicas, bienvenidos a mi gameplay de Minecraft. Estamos ahora picando un árbol. Este es el único árbol de la isla. Así que más vale que me des un sapling. Por favor, te lo pido, por Dios. Quiero un sapling. Quiero un sapling, por favor. Siempre juego con... Semilla. Siempre juego con... El... Una tortuga. No me sirve para un shoto, pero... Ah, no, sí, sí, sí. Hay un objetivo que es con tortugas. Siempre juego con las texturas vanilla. Y... Las normales. Y no me... Entonces ponerme este pack de texturas. Que lo puse porque es medio... No sé, medio... Medio onda pirata. Y aparte como para darle una... Estética. Eh... Es difícil acostumbrarme. Ok. Genial. Eh... Nos podemos hacer... Nos deberíamos... Hacer esto. Perfecto. Una vez se crafteó. Me encanta, me encanta. Gameplay 10 de 10. Y un pico. Sí. Y vamos a picar. Es difícil acostumbrarse a las texturas de este pack. ¡Oh! ¡Wow! He conseguido un... 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 Hay como se poronga. Se llama esto un... ¡Ah! ¡Ah! Estos... Advancements. Perfecto. Me encanta. Esto ya me lo puedo meter en medio del ojete. No, lo voy a usar de combustible. Esto es lo que voy a hacer. Lo voy a usar de combustible. Genial. Me encanta. Y me voy a hacer... Un... Un hacha. Porque el barco tiene... Mucho... Mucha maderoide. Que planeo usar. Charles, Charles. Vos quédate ahí sentado. Yo cuando... Cuando... Se haga más de noche. Te... Te saco. Pero por ahora quédate ahí. Bonito, gordito. Listo. Cofre gratis. Todo gratis acá. Somos todos polines acá. Igual técnicamente es mi barco. Así que... No, no pasa nada. Me voy a chorar. La puerta también lo he hecho. Somos tan pobres... Que ni puerta tenemos. Nuestro. ¿Qué hace un creeper ahí? Casual. Casual el creeper. Uh, esa... Esa textura de explosión no parecía la de... La de... Ah. Eh... El metal slug. Cuando... Explotaban algo. Ok. Vamos a... Poner esto así. Bienvenidos a mi casa. Esta es mi casa. Son invisibles las paredes. Eh... No. Debería ser algo. ¿Esto qué es? Uh, dark oak. Esto me lo voy a guardar. No porque sea madera. Y sea un recurso valioso. Que necesite. Sino porque... Eh... Vamos a tener muy pocos bloques para decorar nuestra casa. Eh... Charles. Si te querés venir. Yo. Toda feliz. De que vengas a un lugar más. Eso está por ocultar el sol. Está por ocultar el sol. Obviamente no voy a dormir. No hay ovejas acá. Así que... No sé cuándo voy a... Conseguir una... Sí, sí. No. Charles. Charles. Bájate. Voy a sacar más piedra. Para... Hacer mi refugio. O podría mover mi refugio acá. Pero estoy pensando. Creo que sí. ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? Me conviene más. Me conviene más. Lo único que voy a salir y van a estar todos los mobs acá. ¡Ah! Arbol. Rápido. Charles. 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 Baja. Charles. Charles. Dale. Dale, Charles. Dale, baja. No. Baja. Pero que bajes. Charles. 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 Baja, por favor. Charles. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, Charles. Dale, se nos va a caer un creeper encima. Dale. Ay, pero ese estúpido. Ay, pero ese estúpido. Ay, eso es estúpido, Charles. Ay. Quédate. Quédate en el pozo y pensé en lo que hiciste. No. No, 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 no. No, no. Vamos a sacarme esto de la mano. Por el bien de todos me voy a sacar el tenete de la mano. Me parece, la verdad, que es un movimiento muy acertado. Y debería iluminar también. Un movimiento acertado sería iluminar. No, creo que con una, con una sola alcanza. Somos pobres. Somos pobres. Vamos a hacer esto bien. Mira, creo que no sea mi falta meterse en este recoveco porque la verdad es que no hay ningún modo acá. Igual tengo todo el cielo abierto. Debería taparme con algo. Bienvenidos a mi morada. Bienvenidos a mi violeta. Bienvenidos a mi hogar. No, una asada. Una asada. Eso es algo muy, muy, muy importante. Eso es una pala. Eso es un niño muerto. Igual tampoco es como si el barco estuviera todo bonito y que no lo pueden romper por ese techo verde. Che, no para. No hay, no se supone que hay dos cofres por barco. Debería haber otro. Sí, mis cálculos no son erróneos. Hay una cueva. Hay una cueva. Voy a poner esto así. Es dinero. Es dinero lo que estoy cocinando. Bien, como mi cerebro es tan grande, decidí ampliar la casa un pelín. Tipo, hasta donde da. Está la escalera de acá en el medio. Pero, oh, 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 es de día, es de día. Oh, 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 es de día. Un nuevo amanecer, estamos viendo. Un nuevo amanecer. Y esta mierda no crece todavía. ¡Crescan, por favor! ¡Crescan! Y me estoy muriendo hambre también. Tenemos muchos problemas. Sí, estoy ampliando mi casa. Y la verdad, se está viendo, se está empezando a parecerme esto bastante acogedor, ¿eh? Quería hacerme una casa afuera, pero me está gustando la idea de un búnker, ¿eh? Y tenemos también andando la fábrica de dinero. Que no sé si funciona así. No, así no funciona. Debería... Poner un poquito... Ah, no, mira, mira. Esta madera horripilante voy a poner. Y voy a... No sé si es una buena idea, es una buena idea. ¿Es una buena idea meterme? Oh, están ahí. ¿Sabes qué voy a hacer? Había visto... Sí, acá está. Había visto este hierro, me lo voy a sacar. Para hacerme un escudo y meterme. Ahí está. Afuera. Y voy a seguir poniendo carne de putrefacta. Porque es muy saludable. Lo recomiendo a los doctores. Comer carne, putrefacta. No voy a cuestionar la forma en la que estoy picando. Bueno. Yo creo que por acá debería dejar el capítulo. Sobrevivimos la noche. Naufragamos. Sí, también. Eso fue muy, 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 muy... No fue algo muy bueno. Naufragar. Pero... Sobrevivimos la... La concha, la lora. No, no lo estamos sobreviviendo. No estamos sobreviviendo. Sí, sí. Estamos sobreviviendo. Somos... Sobrevividoras. Sobrevivir. Y crece un árbol. Y una tortuga. No me abandones, por favor. Nos vamos a morir. Nos vamos a morir en cuanto salga un esqueleto de ahí. Yo me voy a morir. Ah, si mato a los esqueletos, tengo bombi. Es verdad. Qué cerebro tan grande y voluminoso lo tengo. Me voy a cocinar esto antes de que venga un esqueleto. Y voy a intentar comerme un algo. Porque todavía no sale el contador de... De muertes. Pero en cuanto salga, va a ser muy... Muy... Penoso. Bueno. Yo creo que voy a dejar todo por acá. Voy a salir afuera. Charles. Charles, ¿te quedas ahí? Si quédate en el pozo. No confío mucho en Charles. No confío en ningún mob de este juego. Suelen ser muy estúpidos. Como yo. ¿No ser un mob? ¿No ser un mob? Eso fue todo por ahora. Uy, me voy a sacar de este casco. Me queda horripilante. Eso fue todo por ahora. Espero que les haya gustado el video. Y si no te gustó, lamento decirte que acabas de perder mucho, mucho valioso tiempo. Y nos vamos a ver la próxima. En esta bella, bella isla desértica. A menos de que... No, por alguna razón, no suban más videos. O sea, ni siquiera salga este. Pero bueno. La vida, la vida. Los caminos de la vida. No son los que yo esperaba. Y... ¡Chau! Los caminos de la vida. Gracias.